¿A dónde iré sin tu presencia? Si subiera los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí, tú estás ahí Solo quiero vivir para adorarte Separado de ti, ¿a dónde yo iría? Alejado de ti, yo moriría Mi alma no puede vivir sin tu amor Mi alma no puede vivir sin tu amor No puedo vivir separado de ti No puedo vivir separado de ti Mi alma no puede vivir sin tu amor Mi alma no puede vivir Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tú eres mi dignidad Tú eres mi amor Señor, Señor ¿Cómo separarme de ti? ¿Cómo alejarme de ti? Si todo lo que tengo y todo lo que soy Es por ti Es por ti Separado de ti ¿A dónde yo iría? ¿A dónde yo iría? ¿A dónde yo iría? Alejado de ti Yo moriría Yo moriría Mi alma no puede vivir sin tu amor 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 Vivo para adorarte, vivo para adorarte, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad Adoradores que no se rindieron al mundo Adoradores que arrojan sus coronas ante el Rey de Reyes Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tú eres mi vida Tú eres mi amor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tú eres mi vida Tú eres mi amor Señor Yo vivo Para adorarte En medio de mi aflicción ¿A quién más iré? Si solo en ti confío Tú nunca me has mentido Aquel que me levanta aunque yo débil soy Él nunca me ha dejado No me ha desamparado Escúchalo La voz de mi clamor Y míralo El grito de mi corazón Ayúdame Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Ayúdame Oh Jehová Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Mira mi corazón Mira mis lágrimas Depende de ti Pues esta aflicción Leve y pasajera Nos produce un eterno Beso de gloria En medio de mi aflicción ¿A quién más iré? Si solo en ti confío Tú nunca me has mentido Aquel que me levanta aunque yo débil soy Tú nunca me has dejado No me has desamparado Escucha hoy La voz de mi clamor Y míralo El grito de mi corazón Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Mira mi corazón Mira mis lágrimas Mira mi corazón Mira mis lágrimas Mira mis lágrimas Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Ayúdame Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará En este silencio Oh Jehová Aunque pases por las aguas Aunque pases por las aguas No te ahogarás Aunque pases por el fuego No te quemarás Porque tú eres La niña En este silencio Ayúdame Ayúdame Oh Jehová Que mi alma morará Que mi alma morará En este silencio Ayúdame Oh Jehová Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mis lágrimas Mira mi corazón Mira mis lágrimas Dependo de ti Yo confío Él me levantará Aún el polvo Me levantará Necesito estar en tu presencia No hay nadie más Que pueda llenar mi corazón Solo tú tienes palabras de vida Necesito estar en tu presencia Necesito vivir a tus pies No hay otro lugar Donde quiero estar Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Él te está llamando Necesito estar en tu presencia Necesito estar en tu presencia Él te llama Necesito vivir a tus pies No hay otro lugar No hay otro lugar Donde quiero estar Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Lléname de ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Si tu espíritu me llama Si tu espíritu me llama yo Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Y Jehová Y Jehová habló a Aaron Diciendo Tú y tus hijos contigo No beberéis vino No beberéis vino ni sidra Cuando entréis en el tabernáculo de reunión Para que no muráis No te embriagues del mundo Embriágate del Espíritu Santo Porque nosotros somos templos De tu presencia De tu presencia Necesito estar en tu presencia Necesito vivir a tus pies No hay otro lugar Donde quiero estar Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Solo Solo tú tienes palabras Que pueden saciar mi alma Que pueden saciar mi alma Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Señor Solo tú tienes palabras Que pueden saciar mi alma Si tu espíritu me llama yo Corro a ti Solo tú tienes palabras Que pueden saciar mi alma Si tu espíritu me llama yo Corro a ti La gloria postrera Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Pero necesitamos Pero necesitamos buscar su presencia Necesitamos Necesitamos llenarnos de él Corre a él Llénate Embriágate de su poder Embriágate del vino del Espíritu Santo Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Lléname de ti Arrojamos nuestras coronas y corremos hacia ti Rey de reyes Rey de reyes Tú eres el alfa, el humedad, el principio y el fin No hay nadie como tú No hay nadie como tú Corremos Y necesitamos De tu presencia Solo tú tienes palabras Que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Solo tú tienes palabras que pueden saciar mi alma Si tu Espíritu me llama yo corro a ti Si tu Espíritu me llama yo corro a ti A ti A ti A ti Necesito de ti Recibe su abrazo Recibe su presencia A pesar de mis errores Tú me sigues amando A pesar de mis defectos Tú aún sigues aquí A mí Aun mirando mi condición Decidiste amarme Aun con todas mis faltas Tú Me sigues amando A pesar de mis errores Tú me sigues amando A pesar de mis errores A pesar de mis defectos Tú aún sigues aquí A mi centro de mi 삶 Tú me sigues amándome Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Con todas mis faltas, tú me sigues amando Me sigues amando Ahí está Jesús y te mira con una mirada de amor Y te dice hijo yo te sigo amando A pesar de que otros se hayan dejado Yo estoy aquí A pesar de mis errores tú me sigues amando A pesar de mis defectos tú aún sigues aquí Aún mirando mi condición decidiste amarme Tú me sigues amando Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Con todas mis faltas, tú me sigues amando Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Con todas mis faltas, tú me sigues amando Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo, el luce olvidado de ti No te rindas, no te detengas No te rindas, no te detengas, no dejes el arado No dejes el llamado que Dios ha hecho contigo Aquí está su amor Me sigues amando, tú nunca me has dejado Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Con todas mis faltas, tú me sigues amando Él nunca te ha dejado, tú nunca me has dejado Tú nunca me has olvidado ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte? Tú nunca me has dejado, tú nunca me has olvidado Si cuando otros te dieron la espalda Tú me extendiste la mano Tú no, no nadie daba algo por ti Tú sigues amando Él extendió su vida Me sigues amando Él dio su vida por ti Me sigues amando Pesar de mis defectos Ahí está su presencia Me sigues amando Pesar de mis errores Siente su gloria Tu amor siga firme Nunca me has dejado Que con amor eterno Nunca, nunca me has olvidado Te he amado, hijo Y hoy me rindo A tus pies Reside en su presencia Yo vengo Y levántate en el nombre A tus pies Padre mío del cielo ¿Cómo podré vivir lejos de ti? ¿Cómo vivir lejos de tu presencia? Mi vida, mi alma se marchita sin ti Adóralo al Señor Padre mío del cielo Yo no sé vivir sin ti Me he acostumbrado a vivir En tu presencia Me he acostumbrado a estar Bajo tus alas Bajo tus alas Levanta tu voz y díselo Padre mío del cielo Estamos aquí Yo no sé vivir sin ti No sabemos vivir Me he acostumbrado a vivir No podemos estar sin ti En tu presencia Me he acostumbrado a estar Bajo tus alas Levanta tu voz Y dilo con todo tu corazón Adoraré para ti Sin ti Sin ti Mi alma se marchita Mi vida sin ti se muere Y yo lejos de ti Reconozca al Padre Y yo no sé vivir No sabemos vivir sin tu corazón Sin ti Mi alma se marchita Lejos de ti Y yo lejos de ti Yo no sé vivir No puedo vivir No puedo vivir lejos de ti Padre Lejos de tu presencia Mi alma Y mi espíritu No puede estar lejos de ti Señor Necesito todos los días de mi vida Padre Santo Necesito que llenes mi alma Mi espíritu Señor Padre mío del cielo Porque tú eres mi Padre Porque tú eres mi Dios Yo no sé vivir sin ti Santo Me he acostumbrado a vivir En tu presencia Me he acostumbrado a estar En tus brazos Yo bajo tus alas Dilo con todas tus fuerzas Padre mío del cielo Aquí estamos Yo no sé vivir sin ti Y estamos Me he acostumbrado a vivir Amor rendido En tu presencia Me he acostumbrado a estar Y yo bajo tus alas Levanta tu voz Y dile sin ti me muero Sin ti no puedo vivir Sin ti Mi alma se marchita Yo lejos de ti No sé vivir Sin ti Mi alma se marchita Lejos de ti Llego de ti Y yo no sé vivir Adoraré con todas tus fuerzas No escapes No huyas de sus brazos No corras de su presencia Él te está esperando Él está con sus brazos abiertos No corras de los brazos de tu Padre Nunca atrevas a vivir sin Él Él te está mirando Él te ama Mi alma se desespera Mi alma se desespera sin ti Me he acostumbrado a vivir Mi alma se desespera sin ti Yo lejos de ti Yo lejos de ti Yo no sé vivir Yo no sé vivir Yo no sé vivir Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Un adorador No puede vivir lejos de su presencia Un adorador Tiene que estar pegado al Padre Un adorador Derrama su alma Delante de Él Un adorador Reconoce que Él es su Padre Tú eres mi Padre Dios Tú eres mi Padre Señor Sin ti No puedo vivir lejos de ti Mi alma se marchita Mi alma se marchita Mi alma se marchita Mi alma se marchita Mi espíritu te clava Yo no sé vivir Yo no sé vivir Aquí he hablado Sin ti Mi alma se marchita Yo no puedo estar lejos de ti Padre Yo lejos de ti No puedo vivir lejos de ti Dios Yo no sé vivir Te necesito Sin ti Mi alma se marchita Yo lejos de ti Díselo Yo no sé vivir Yo no sé vivir Ahí está el Espíritu Santo Ahí está abrazándote Yo no sé vivir En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor Postro ante ti Y levanto mis manos Y clamo tu presencia En la debilidad En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor Ahí me postro a ti Yo no te dejaré No te dejaré No te dejaré En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor Me postro a ti Yo no te dejaré No te dejaré Ay no te dejaré No te dejaré Levanta mis manos Al cielo Y adora al Espíritu Santo Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Mi corazón te necesita Aunque me sienta morir Confía en ti Confía en ti Confía en ti Aunque me sienta morir Confía en ti Aunque sientas que ya no puedes más No te rindas Aunque sientas que ya no das más No dejes de adorar No dejes de adorarte No dejes de adorarte No dejes de predicar No dejes de ser su voluntad No dejes de ser su voluntad Levanta tu voz Y que la que puse a su gloria Solo tú Y lo es madre Mi alma te anhela Mi alma se desespera por ti Por un toque de tu gloria Puede dejarte muchas personas Para que el que nunca te va a dejar Es el Espíritu Santo En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Me postro a ti Ay, no te dejaré No te dejaré En la debilidad Levanto mis manos En medio del dolor Me postro a ti Yo no te dejaré No te dejaré Levanta tu voz En medio del dolor Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Aunque me sienta morir Confío en ti Aunque me sienta morir Confío en ti No te rindas No te rindas No te detengas Los problemas Es parte del proceso de Dios En tu vida No te detes No dejes el llamado de Dios Levantate Levantate ahora Levantate ahora En el nombre de Jesús Y deja que Dios Cumpla su propósito en ti Aquí estaré Aunque sientas Que ya no puedes más Viene el Espíritu Santo Sobre ti Y te da fuerzas Y te da fuerzas Y te llena Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Mi alma te anhela Mi corazón te necesita Que me sienta morir Confío en ti Que me sienta morir Ay, confío en ti Aunque sientas que ya no puedes más Mi alma te anhela Confía en Él Confía en su presencia Mi corazón te necesita Que Él es tu Padre quien nunca te va fallar Mi alma te anhela En medio de tu horizonte Mi corazón te necesita Anhela más a Dios Que me sienta morir Que me sienta morir Confío en ti Como viene Que me sienta morir Ay, confío en ti Yo confío en ti Residencia Confío en ti Confío en ti Mi vida defende de ti Mi vida defende de ti Sin ti no sé a dónde ir Mi vida defende de ti Sin ti no sé a dónde ir Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás, tú no me olvidarás Mi vida depende de ti, sin ti no sé a dónde ir ¿Dónde vamos a ir sin ti? Díselo con todo tu corazón Mi vida depende de ti, sin ti no sé a dónde ir Tú no nos dejarás, tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Levanta tus manos al cielo y díselo con todo tu corazón al Padre Tú no me vas a dejar, tú nunca me has dejado Aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas No me dejaste No me has abandonado Aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas No me dejarás Tú no me olvidarás Él no se ha olvidado de ti No me dejarás Tú no me olvidarás ¿Por qué tú no nos dejas, Señor? Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Padre No temeremos, Señor Porque tu mano estará con nosotros, Padre Ayudándonos, Padre, fortaleciéndonos, Señor Aunque pasemos por los momentos más difíciles Aunque pasemos por el valle de sombra, tú no nos dejarás Tú no nos olvidarás Por eso decidimos confiar en ti Levanta tus manos y adora al Señor Mi vida depende de ti Sin ti no sé a dónde ir ¿A dónde vamos a ir sin ti? Mi vida depende de ti Sin ti no sé a dónde ir ¿A dónde, Dios? No me dejarás Tú no me olvidarás Tú nunca te olvidarás de mi, Padre Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Levanta tu voz al cielo y díselo con todo tu corazón Aunque pase por el fuego Aunque pase por el fuego Aunque pase por las aguas Tú no nos dejarás Tú no nos olvidarás Siempre estamos en tu mano Aunque pase por el fuego Aunque pase por las aguas Mi corazón no temerás Tú no me dejarás No, Padre Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Estoy seguro en tus manos Tú no me olvidarás Y se lo puede llamar, Padre No, no temas No importa el desierto que estés pasando Aún así estés pasando por momentos de prueba El Señor está ahí Él está tomándote de la mano La prueba es momentánea Porque el Espíritu de Dios va a manifestar su gloria aún mayor en tu vida Es momento de que empieces a pasar cada prueba Levanta tus manos y espere la adoración Que el Espíritu de Dios está preparando los huevos para tu vida Levanta tu voz y díselo fuerte con todo tu corazón Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás No me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Es aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario Aquel que está contigo en todo tiempo Él es quien nunca te va a dejar Dispon tu vida y dáselo, me enteras de él No me dejarás, no me olvidarás Dilo con todo tu corazón No me dejarás No Tú no Me olvidarás Nunca olvidaré Cada palabra que te dije Señor Nunca olvidaré Señor Cada promesa que un día hice contigo Dios mío Lo tengo guardado en mi corazón Nunca olvidaré Señor Los días y los momentos que pasé contigo En las noches donde tú me abrazabas Donde tú me decías Donde tú me decías Hijo mío Aquí está mi vida Oh Señor Levanta tu voz y díselo Nunca me olvidaré De la promesa de la promesa que te hice Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Nunca Dios Nunca Dios ¿Quién Quién podrá separar Quién podrá separarme de tu amor Por toda la eternidad? Por toda la eternidad Por toda la eternidad Levanta tus manos Porque te temo Porque te temo Nadie lo pagará Como olvidaré Como olvidarme de todas las promesas que te hice Como borrar cada palabra que salió de mí hacia ti Como olvidarme de todas las promesas que vino de ti Como olvidarme de cada palabra que venía de tu presencia Cada palabra está grabada en mi corazón Tú que me estás escuchando No te olvides de cada promesa que te hizo No te olvides de cada palabra que te ha dado Porque él está dispuesto a cumplir sus promesas en tu vida Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré de la promesa que te hice Nunca me olvidaré de las palabras que te dije Y se lo fuerte Las llevo guardadas en mi corazón Las llevo guardadas Muy dentro de mí Levanta tus manos y díselo con todas tus fuerzas De servirte y adorarte Díselo por toda la eternidad Adorare el Padre en tu tiempo Adorare su nombre Adorare su nombre Adorare su nombre Por toda la eternidad El amor que te tengo Nadie lo pagará El amor que te tengo Nadie lo pagará ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? No te rindas Que nada te aparte del amor de Dios Pelea esa buena batalla Que nada te alegre de su presencia Que nada te aparte del amor de Cristo Sigue peleando Sigue adorando Sigue llegando a la tierra prometida Nadie lo pagará De servirte y adorarte Por toda la eternidad De servirte y adorarte Por toda la eternidad El amor que te tengo Nadie lo pagará Y sea lo fuerte El amor que te tengo Nadie lo pagará Nadie les podrá pagar El amor que tienes hacia Jesús El amor que te tengo El amor que te tengo